Y rápidamente queremos saludar a Joel López porque estaríamos hablando eventualmente de una especie de ataque a una mujer de la tercera edad. Joel, ya nos vas a comentar vos los detalles. Adelante. ¿Qué tal, Violeta? Buen día. Saludos a los televidentes. Kilómetro Nuevo Mundial, según la denuncia ya formulada en el puesto policial número 5, una mujer de 79 años fue víctima de severas quemaduras por parte de un nieto, quien supuestamente le derramó agua y ya estamos con la denunciante. Doña Luisa, ¿qué tal? Buen día. Buen día. ¿Qué fue lo que pasó según lo que pudiste percatar? Y la verdad que según como comentó la abuela, el nieto le derramó el agua caliente. Eso pasó el lunes a la tardecita ya. Y ella pidió auxilio, no aguantó más el dolor, pidió auxilio el martes. Entonces yo me fui y le hice la curación. Y ayer su mamá no quiere más que se le haga más la curación. Y de ahí entonces el licenciado vino acá a mi local queriendo explicar cómo pasó la cosa. Pero no fue como él comentó, porque él no tiene ninguna quemadura ni nada. Entonces a raíz de eso hicimos la denuncia. ¿Y cómo comentó él? ¿Qué es lo que dijo él? No, no supo ni explicarlo, porque no le cedimos lo tanto. ¿Cuándo ocurrió este hecho, señora? El lunes a la tarde según comentó la abuela. La abuela está lúcida, ella comentó totalmente cómo pasó. Sí, comentó. ¿Qué dice ella? Y ella dice que el nieto la agarró de su cuello y le derramó el agua caliente. Según ella dijo. Y ella está lúcida, ella tiene 82 años. Está sufriendo mucho dolor. Sí, está sufriendo porque tiene una quemadura de segundo grado. ¿Y la familia no le permite esa asistencia? No, ni la curación ni nada, ni no le ha acercado en el hospital. Solamente yo le hice porque los vecinos pidieron. ¿Ya está la fiscalía? ¿Vino el fiscal anoche? El fiscal no vino, pero sí se le detuvo ya al muchacho, que es licenciado. Pero el pedido que hacen ustedes es que ella sea asistida en el hospital. Así mismo, que se le haga su curación en buenas condiciones porque se va a infectar toda su quemadura. ¿Cómo se llama el licenciado? Gustavo Coronel. ¿De esta servicio en el...? En el hospital regional de Ciudad del Este. Muchas gracias. Ahí está la versión también de la denunciante. 79 años. Soy la... Váez sería la víctima en este caso de severas quemaduras. Intentamos hablar con la familia, llegamos más temprano hasta la zona violeta, pero la familia dice que no es problema nuestro y que las explicaciones van a dar ante el Ministerio Público. Esta situación preocupa justamente a esta pobladora y rápidamente también realizó la denuncia porque las imágenes son terribles, las quemaduras son severas y también, según lo que refería, está sufriendo mucho, mucho dolor. Y está encerrada en una habitación aquí a metros de esta farmacia. Así es, Joel. Bueno, nosotros cuando nos llegaba esta información, obviamente nos consternábamos también, ¿verdad? Pero incluso allí tenemos estos detalles que compartía contigo esta mujer. ¿Podemos reiterar la zona en donde ocurrió todo esto? Kilómetro 9, Mondavi, de Ciudad del Este de Violeta. Kilómetro 9, Mondavi. A metros donde estamos nosotros, la abuela supuestamente vive con su nieto o de repente el nieto la visita en ese lugar y aparentemente por cuestiones de alto volumen de televisión se generó esa quemadura porque ella refería también a la denunciante de que la estranguló, le derramó agua caliente. Una situación bastante terrible porque las imágenes que se observan son terribles y las quemaduras también. Las heridas que ocasionó el agua caliente es terrible. Entonces, la intervención fiscal realmente ya también dio la detención de esta persona se indicaba de cometer el hecho. Bueno, Joel, muchísimas gracias por los detalles. Hasta cualquier momento. Hasta luego. Hasta luego.